Soy hijo, soy hermano, soy padre de una hermosa familia donde pues hoy en día estoy ya más, he salido un poco más adelante de mi pasado que me ha tocado pues momentos muy difíciles. Yo entro a estudiar Administración de Empresas en el INPEC en el año 2017 gracias al convenio que tenía esta universidad y abrió la primera convocatoria en ese año en el INPEC. Yo llevaba un año de estar capturado, mi condena fue a cinco años de las cuales pues el momento del juez cuando me dijo que tenía que estar cinco años en prisión pues yo tomé la decisión de aprovechar el tiempo de la mejor manera y pues aprender algo que verdaderamente yo veía como interesante y grande en ese momento, en ese lugar. Fueron momentos un poco difíciles, la entrada al INPEC no es fácil, había que hacer unos trámites, llegar con paciencia y tolerancia, esperar todos los protocolos que implicaban para ingresar al INPEC a editar las tutorías, llevarles material, llevarles ese ánimo, esa voz de aliento a ellos para que siguieran adelante y continuarán todos sus estudios. Ha sido muy gratificante poder recibir a estas personas que ya vienen adelantando su proceso de formación como es el caso de Leonel. Ese valor agregado, ese resultado que están obteniendo ellos en su transformación personal, en su proyecto de vida, realmente genera en ellos un compromiso y realmente una transformación desde ese tejido social. Nuestra misión de apoyar a estas comunidades, ese aporte es grandioso. Entonces, verlos que ellos ya salen con otra mentalidad, eso es para uno como docente, profesor, satisfactorio. Y más en el programa de administración de empresa, porque ellos ya van a salir con mi idea de montar empresa y generar empleo. Pues lo más importante sería ejercerla, esa es mi meta, todo ese conocimiento poderlo aplicar de la mejor manera y que donde lo está aplicando se vean muy buenos resultados y que sea vital e indispensable para esa organización donde lo vaya a ejercer. Y pues también tengo en mente también unos planes de negocios o unas ideas de negocio como unos emprendimientos donde pues en futuro también están en mis sueños, ¿no? En mis metas. Siempre tuve una ayuda de mi familia muy, 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 muy importante. Cuando pasó lo que tenía que pasar, él se equivocó. Cuando estaba allá, yo decía, no puede perder el tiempo, tiene que hacer algo. Y yo hoy le doy la gloria y la honra a Dios, las gracias al Señor, pero también a la Universidad Uniminuto. Estarán en mi corazón y al INPEC y ojalá que mi hijo no sea el último que haya. Muchos, muchos y que cada vez que hayan graduaciones haya una de esas personas que están allá. Hay miles. Y hoy me siento muy feliz, muy orgullosa. No perdió el tiempo mi hijo. Sí fue resocialización. Sí lo fue. Le doy, como dice uno, muchas gracias a que esta universidad pues fue la universidad que se interesó en ese tipo de población, en la población que estaba en prisión. Y a los profesores pues siempre, siempre fueron admirables. Siempre nos brindaron la mejor actitud, siempre estuvieron dispuestos a colaborarnos. Y creo que le doy muchas gracias a la universidad. Y pues espero que los internos, los que estaban allá y compartieron conmigo, pues ojalá tengan esa oportunidad de también seguir ese proceso formativo entre una prisión. La pena es aprovechar el tiempo allá. Ojalá pues que los internos se den cuenta de que pues el tiempo es oro y allá tiene mucho, mucho tiempo para uno estudiar, para poderlo aprovechar. Pues aprovechar.